¡No estoy nada relajado! ¡Anda al fuego! ¡No batéis el braño hipermortal! ¡Ja! ¿Ahora quién domina quién, eh, Sturk? Mira, mira, mi sexto cumpleaños le pedí un cohete del guardián Rex a la abuela. ¡Era bestial! ¡Pero me regaló calcetines! ¡Me regaló calcetines! ¡Qué clase de regalo es ese! ¡Contesta, abuela! ¡Enhorabuena, la higía! ¡El braño hipermortal está envuelto en piedra! ¡¿Y qué? ¡Aún así disparará! ¡Ja! ¡Bus, mira dónde estás colocado! ¡Cuando mueva la palanca, te volaré a ti junto al mando estelar! ¡Vaya! ¡Ya o la higía hará! ¡Rayo hipermortal viene hacia aquí! ¡Impacto en diez segundos! ¡Bus no habrá podido parar! ¡Qué dios!